Sí, sé que es una pelea bastante dura, ya que Gaby es una gran peleadora. Ya tuvimos la oportunidad de pelear hace tres años. Sé que trae más experiencia, pero pues también yo he adquirido lo mismo alrededor de este tiempo. Hemos mejorado bastante las dos, así que los que más van a salir ganando, la verdad va a ser el público, no se va a arrepentir de ir, ya que en la primera ocasión mantuvimos al público de pie y creo que esta vez no será la excepción. Zulina, ¿qué consideras lo más difícil de Gaby es Gaby es una peleadora bastante completa, no por nada ya fue campeona del mundo, pero bueno, la estrategia que tenemos para Gaby es que ya la verán el sábado 26 arriba de alguien. ¿Para Gaby? Bueno, pues estás muy joven, ¿cuántos años tenías cuando disputaste ese campeonato contra Zulina por la primera vez? Cuando vinimos la primera vez tenía 19 años. ¿Cuántos? 19. Y ahora tengo 23, que son unos 3 veces más, y con más experiencia también. Al igual que esa, que me siento también que tiene más experiencia, que tiene más combates. Y bueno, va a ser una muy buena peleadora, pero a veces me va a gustar. Gabriel, ¿en qué consideras que has avanzado más en estos tres años? ¿En el ataque, en la defensa? ¿Y cómo te sientes de venir a otro Vuelta a México? Creo que he avanzado un poco más en la defensa, porque el ataque creo que es más sobre mí, y me sabe lo más para acá, y muy contenta de mí mismo, porque me encanta, me encanta que a veces me invitan a pelear, y muy, muy, muy motivada con la organización que tiene ahora. ¿Tu preparación cómo ha sido para desencarar este combate? Bueno, nosotros veníamos preparándonos ya en Uruguay, hace como 4 meses atrás, para la otra pelea que vamos a hacer en Uruguay mismo, también fue el otro símbolo de la organización, y cuando se nos dio esta pelea, hicimos venir hasta acá, ¿no? Para hacer esta pelea acá, y ahora sí, vinimos el martes, para terminar la preparación aquí en México, para estar aquí en el sur. ¿Sí, llegaste el martes? El martes, por favor. Pero quería saber un poco más la opinión de las dos personas que están en la mesa, y que no han sido presentadas los managers en este caso. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mauro Ayala, ya algunos me conocen. Y de verdad, muchas gracias por todo el apoyo que nos han brindado, muchas gracias por hacer este proyecto realidad, donde iniciamos esta situación. Sabíamos que contábamos con muchos amigos, y en verdad ha sido bastante mejor de lo que pensábamos. Creo que va a ser el inicio de una gran trayectoria de esta nueva empresa que nace junto con Vico Trabazza de No Promotion. Creo que en este evento en el cual estamos participando, hay calidad para todo el tipo de otros martes, como ya lo mencionaron. Van estas cuatro jóvenes que están aquí, junto con Gabriela, pero también al igual de ellas, hay jóvenes que tienen un título enorme en el museo, como es el caso de Fernando Piña, un chico de 6-0, peso vuelta, Fernando Piña, y 6-0, peso vuelta. Otro chico de gran polenta, como es Ángel Lozartuché, con 10-0. Tenemos otro jovencito que va picando duro en el término del boxeo profesional, como Hugo Hernández de Chacal, con 12-0, peso minimo. Ángel es también vuelta. Y tenemos la participación de otros jóvenes que en verdad van a ser del gusto del público. Hemos procurado tener las peleas lo más efectivas posibles para que el público se vea con un sabor de boca. Y pensamos que se inició una gran, gran, gran carrera para la empresa de No Promotion. Se dirige finalmente a Vico Trabazza. No puedo venir, Víctor, se avanza. Por compromisos de trabajo, Víctor, no puedo asistir, pero en cargo de este trabajo, a gente no está atrás, como es el caso de Justa Prueba, este es el gerente operativo de este evento, y se ha apoyado a nosotros, un servidor Nueva Yala, para hacer este tipo de eventos, y creo que vamos haciendo las cosas bastante, bastante bien. Claro, esto sin el apoyo, sin el ayuda de ustedes, principalmente a los medios de comunicación, que nos han dado el despacio suficiente, y que nos han dado la promoción necesaria para que el evento pueda salir, como nosotros lo pretendíamos. En verdad, muchas gracias a todos los medios de comunicación, que estén presentes. Muchísimas gracias a nuestro patrocinador, Francisco Cabezas, por haber dejado hacer este evento aquí. Es un amigo también empreñado, desde mucho tiempo atrás, y Zulina. En verdad, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha apoyado. ¿Para mí? Que esté presente, sí, por favor. Mi nombre es Lígado Romales, soy el sponsor, el integrador de Rodina, está en la cuarta vez, y fuimos a México, y bueno, mi amigo David, que nos ha recibido muy bien. Creo que hoy la pelea de David y Zulina va a ser fantástica, porque Zulina, junto con dos, tres, porque van las manos, son los dos, porque van las manos, y creo que enfrentar a una de las mejores contra las del mundo, es un gran desafío para eso, para mí. Y bueno, con respecto a la pelea en pelea, bueno, ven a David y demás de experiencia, yo tampoco tenía mucha experiencia en un entrenador, sin un gran desafío, y primero se habrá profesional, hoy creo que tenía más experiencia, por eso creo que vamos a andar un poco mejor, y bueno, eso va a generar una muy buena pelea para todos los mexicanos que están en la acción.